¿Cómo se llama Ángela Ferrer? Me encantó todas las cosas que nos enseñaron. El taller de conchas me trajo recuerdos de la infancia. Mi padre era patrón de altura y en mi casa estábamos a contacto con el mar. Los peces y las conchas eran tradiciones entre los pescadores, que regalaban a sus novias las conchas que salían de sus redes. Me impresionó mucho el taller de granos. Disfruté, indivinando de qué animal era cada uno. Aprendí yo sola a leer con el tebeo. Siempre me ha gustado aprender cosas nuevas. Cuando fuimos al museo vi muchas cosas por primera vez de mi vida. Me di cuenta de que a mi edad, aún tengo ilusión por aprenderla, la cabeza aún nos funciona un poquito. Mi nieto me dijo, Vaya, ¿por qué no has estado antes? No sabes las oportunidades que tenemos, pero nunca es tarde. No sabes las oportunidades que tenemos, pero no es tarde.